Cuando tú te olvides que Dios está al control de todo, pierdes el control de las cosas. La falta o el querer tener el control de todo nos lleva a un descontrol completo. Cuando te olvidas que Dios está al control, comienza la angustia, comienza la ansiedad. Entonces yo quiero comenzar hoy diciendo lo siguiente, Dios está al control. Sientes que algo está fuera de tu alcance, sientes que algo no puedes controlar, Dios está al control. Señor, tranquilo, calma, hoy tienes un examen que dar y estás tan ansioso por eso, Dios está al control. Hoy necesitas recibir un examen del médico que iba a estudiar un caso en particular tuyo, te recuerdo, Dios está al control. Tienes deudas para pagar y no sabes qué hacer y piensas que ya se acabó todo, tranquilo, Dios está al control. Ahora, hacer planes en la vida son buenos y son necesarios. Es más, todos necesitamos planificar, todos necesitamos una agenda, todos necesitamos tener claro cuál es la ruta, cuál es el camino. La Biblia jamás dice que el hombre sea negligente o descuidado, que eche todo en las manos de Dios y que él no haga nada. En absoluto, la Biblia habla de esfuerzo, habla de trabajo, habla de valentía, habla de que tú tienes que avanzar, tienes que progresar, tienes que planificar. Muy bien, pero nosotros debemos tener en cuenta un asunto interesante. Los planes de Dios, aun cuando no están en contra de la soberanía de Dios, debemos reconocer dos cosas sobre nuestros planes. Número uno, yo puedo planificar, pero el hecho de que las pueda ejecutar no está en mis manos. Puedo planear, ejecutarlo no está en mis manos. Uno, yo no sé si voy a vivir para ejecutar el plan. Yo no sé si voy a tener el tiempo suficiente, yo no sé qué circunstancia va a aparecer en el camino para no ejecutarlo. Entonces, planificar, genial, excelente, sueña, planifica, estudia, capacítate, entrena, te avanza, planifica, agenda, excelente. Pero la ejecución ya no está en tus manos. No sabes si es que se va a vivir para eso. Tú puedes prever ahora para el futuro, sí, pero tú no conoces el futuro. Pero el hecho de que no conozca el futuro no significa que hoy no vas a prever las cosas para el futuro, ¿correcto? Ahora, el proverbio dice, mira al hormigo perezoso. Ellas no saben si van a vivir para el invierno, pero juntan comida para el invierno. O sea, la proyección, la planificación es necesaria. Número uno. Número dos, tienes que entender que nuestros planes son frágiles. ¿Correcto? Nuestros planes se pueden desplomar, se pueden caer, se pueden quebrar, pueden cambiar, sí. Y para ello necesitamos ser flexibles. Entonces, cuando nosotros no entendemos la palabra flexibilidad, pues nos estresamos y nos angustiamos porque queremos que las cosas salgan exactamente como nosotros queremos. Y ahí tenemos un problema serio. Porque las cosas no siempre van a salir como queremos. No estamos viviendo en un ambiente perfecto, ni con gente perfecta, ni con circunstancias perfectas. Van a haber cosas que te van a cambiar. El asunto es que tú no pierdas la meta, no pierdas la ruta, no pierdas el foco, no pierdas la misión. Pero si es que se te cierra una puerta, pues vas a tener que dar vuelta para encontrar otro camino. Pero el asunto es no detenerte mientras puedas ejecutar algunas cosas. Bueno, ¿cuál es el problema a respecto de nuestros planes o de nuestro proyecto de vida? Es que nosotros queremos que todas las cosas se puedan cumplir en nuestro tiempo como nosotros lo soñamos y jamás, escúchame aquí, es lo que nosotros jamás hacemos. Cuando escribimos algún plan, jamás consideramos que van a haber obstáculos en el camino o si vamos a vivir para cumplir. Jamás. ¿Quién está pensando en eso? Por eso, pero tenemos que ser conscientes que nuestros planes, por más bonitos que parezcan, son frágiles, se pueden quebrar o no se pueden ejecutar, por varias razones. Y la razón principal es que tú no tienes el control de todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo planear? ¿Cómo es que yo puedo agendar, proyectarme, soñar sin que pueda tener el control de todas las cosas? Y así pueda no sorprenderme con las cosas que acontezcan en el camino. Yo quiero compartir contigo lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, a partir del versículo 13 al versículo 16 o 17, Vamos a encontrar tres consejos. Estos consejos son de vida, que nos enseñan a cómo poder trabajar, planear, proyectar, soñar sin tener la necesidad de querer todo tenerlo bajo nuestro control, de una manera adecuada. Vamos ahí al versículo 13. Dice así, vamos ahora a aquellos que dicen, Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Yo voy a parar un poquito allí porque íbamos a continuar con la siguiente expresión. ¿Cuál es la actitud incorrecta? La actitud incorrecta es, mañana se hace y punto. ¿Quién sabe si llegas para mañana? Hay muchos que hoy se acostaron y nunca más despertaron. Hay muchos que hoy se van a acostar y nunca más se van a levantar. O sea, cuando tú dices, yo quiero esto exactamente, está bien soñar, colocar fechas, está correcto. Pero si tú, tu actitud, aquí vamos al plan de actitud. Tu actitud, dice así, mañana iremos, mañana, mañana, porque crees que tú vas a vivir hasta mañana. Tú sabes que los seres humanos somos un poco curiosos en ese asunto. Hemos aprendido a celebrar los años. Cada vez que uno cumple un año, uno celebra y agradece. Nosotros tenemos que aprender a agradecer por los días. Porque uno no sabe si el otro día vive. Tú sabes que nuestros días son milagros. Un año es un conjunto de milagros. O sea, en un año se celebra 365 milagros ya vividos. Pero cada día es un milagro. El hecho de despertar no es una obligación de Dios despertarte. Es un milagro. Hoy estás vivo, es un milagro. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Este texto va en contra de la actitud arrogante. Yo voy a hacer esto y planeo esto porque piensa que la vida lo compró. Piensa que la vida es suya. Entonces, el problema no es el plan. El problema es la actitud. El plan está bueno. Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Está correcto. Pero cuando el corazón del ser humano está solamente en el plan y saca a Dios de su plan, por más bonito que parezca, es totalmente imperfecto. Porque piensa que él puede manipular o controlar el futuro. Mañana iremos, traficaremos, ganaremos, haremos, haremos, haremos esto. La pregunta es, ¿vas a vivir el mañana? ¿Cuál es nuestro problema? Primero, nuestra actitud aquí es arrogante. ¿Cuál es nuestro problema? El ser humano siempre está ansioso por conocer el futuro. Y Satanás es tan astuto que ha colocado caminos para, entre comillas, conocer. Tú ya viste varias películas, Volver al futuro, Proyectar es el futuro, Series de televisión, en los periódicos aparece, Quieres conocer el futuro, Personas que van por el camino del horóscopo, de la quiromancia, manomancia y tantas cosas así. Lectura de manos, líneas psíquicas, horóscopo. Todo eso porque quiere conocer el futuro. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Cuál es la ansiedad de poder conocer el futuro? Porque quiere controlarlo. Ese es el asunto. Entonces, yo quiero controlar, por eso yo quiero saber. Y algo que tú tienes que conocer, tú no puedes controlar el tiempo. Tú puedes controlar tu tiempo presente, ahora. Tú puedes poner límites, esto va a ser, esto no va a ser, ahora, ahora. Tú no puedes controlar el mañana. Tú no puedes controlar el más tarde. Tú no puedes, no puedes tener control sobre ello. Y tampoco vale la pena vivir ansioso sobre ello. Dios solamente nos dice así, tranquilo, descansa. El futuro está en mis manos. Eso me enseña a depender de Dios. Frente a la actitud arrogante, me enseña la dependencia. ¿Qué cosa es la dependencia? Él dice, descansa. Hoy tú no puedes acostarte pensando y atribulándote por las cosas del mañana. Mira las aves del cielo, dice Jesús. Ellas no ciegan, ellas no cosechan, ellas ni siquiera siembran. Yo las sustento. Pero tú no eres tan ansioso, tan preocupado por el futuro. Y quién sabe, ni siquiera vas a llegar al futuro. Basta cada día su propio mal. O sea, comienza a disfrutar. Ahí está nuestro problema. No disfrutamos de los detalles del presente por vivir ansiosos por el futuro. ¿Y qué tal si el futuro no lo vivimos? Nos perdimos de las bendiciones del presente. Entonces, nuestro plan perfecto está en soñar, en proyectarnos, pero en colocar a Dios dentro del plan. Porque Dios tiene el control del tiempo. Dios tiene el control del futuro. Cuando tú reconoces que no puedes encontrar el futuro y el futuro está en las manos de Dios, ya está el primer camino bueno. Segundo camino. Tú tienes que reconocer que no controlamos la vida. Ese es otro punto. Versículo 14, continuamos leyendo así. Dice, cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Esta es una pregunta interesantísima. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este texto sí está fuerte. Bueno, en primer lugar dice, a ver, vamos para aquellos que planean y piensan que el futuro está en sus manos y lo van a vivir. Tranquilo, el futuro está en las manos de Dios. Pero aquí viene el segundo punto. Para aquellos que piensan que van a vivir eternamente. ¿Cuál es la actitud? Voy a vivir tantos años y voy a hacer esto. Entonces el ser humano, como piensa que hay que vivir tantos años, comienza a acumular, 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 a construir, a construir, a levantar, a levantar. Y dice, ¿pero qué es la vida? ¿Qué te pusiste a pensar en eso? ¿Qué es la vida? La vida es como la neblina. Y tú ves que en la mañana, en un día frío, puede la neblina estar cerrada. Y de pronto se desvanece, desaparece. Así es la vida. Salmos capítulo 90 dice, la vida del hombre es como la flor del campo. Hoy crece, florece, luego se marchita y es cortada. ¿Qué es la vida? Tú no necesitas estar enfermo para pensar en muerte. Tú no necesitas tener edad para pensar en muerte. No necesitas tener posición social, económica, cultural para pensar en muerte. La muerte alcanza a todos. Creyente, no creyente, anciano, niño, adolescente, joven, pobre, rico, educado, ignorante. Todos. Todos. Entonces dice, ¿qué es la vida? La extensión de la vida es una de las cosas que más preocupa a la humanidad. Y claro, a todos, ¿no? ¿Quién no quiere vivir? Por más que los problemas sean duros. Por eso es que nosotros tenemos principios. No para vivir más, sino para tener calidad de vida mientras vivimos. Ese es el concepto práctico. O sea, ¿nosotros podemos alargar más a nuestros días? No. Pero sí podemos tener calidad de vida mientras vivimos. Por eso es que hay principios de salud, hay que respetar remedios, hay que ejecutar los ocho remedios naturales, etc. Pero hay personas obsesionadas por la vida. Tú sabes que hay congeladoras en el mundo donde millonarios colocan sus cuerpos con la esperanza de que en algún momento la ciencia invente la resurrección o la vida. Y hay cuerpos congelados esperando nuevamente vivir. Y hay muchos yendo a la fuente de la eterna juventud. Piensan que bañándose en un lugar, recibiendo el agua, recibiendo la energía, van a vivir más. Y qué decir de cuando pase el tiempo y la vejez llega. Y ahí aparecen las cirugías plásticas porque nos aferramos a la lozanía, a la juventud, a la vida. No queremos que la vida se nos vaya. Pero no podemos tener control ni sobre el tiempo, ni sobre los años, ni sobre la vida. No puedes tener el control. Las cosas van a surgir. Podemos en algún momento allí retener, no retener, sino postergar o ayudarnos un poco. Claro, podemos. Pero no podemos tener el control de eso. Va a surgir, va a venir. No tienes el control de la vida. Entonces allí dice, cada vez que tú digas, voy a hacer el plan, coloca, si Dios lo permite, lo haremos. Y esto no tiene que ser una palabra. Porque hay algunos que dicen para todo, si Dios lo quiere, si Dios lo quiere. Pero en la actitud, no. El asunto es la actitud. ¿Y cómo sé que es mi actitud y no son mis palabras? Cuando yo vivo confiado, cuando yo vivo tranquilo. Si las cosas no se dieron, pues no se dieron, pero yo lo soñé. Las cosas se dan excelente. Jesús dijo, ¿de qué vale que tú ganes todo el mundo cuando esta noche vienen a pedir tu alma? O esta noche acaba tu vida. Entonces, cada plan que hagas, tienes que decir, si vivo se hace. Si muero y no se hace, pues si vivo o muero, sea para la gloria de Dios. El asunto es, Dios está en mi vida. Y número tres, tenemos que reconocer que no controlamos todo. ¿Correcto? Ahí el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, lo haremos. Nosotros debemos aprender a depender de Dios. No es yo lo hago y punto. Esa es la actitud del arrogante. Yo lo hago aunque Dios no quiera. Tantas personas desafiaron a Dios. ¿Y cómo terminaron? Hundidos. Tú no puedes controlar a Dios. Es Dios quien tiene el control. Y esto se trata de una actitud, no de una fórmula. Dios no está obligado a ejecutar todos tus planes. Tú no puedes manipular a Dios. Dios, tú puedes orar, depender, para que si en la voluntad de Dios se realiza, está todo bien. Pero si no, todo bien. Lleva la vida de otra manera, de una manera más simple, de una manera más tranquila, de una manera más liviana. Hoy vives estresado, afanado. Muere, se acabó todo. Ahora, fíjate una cosa. La vida es corta. Pero es suficiente para hacer tres cosas. Para amar, para servir y para decidir por la eternidad. Eso es lo que tú no debes postergar. A veces postergamos lo más importante por correr tras lo urgente que se acaba. Entonces, ¿tienes planes? ¿Tienes proyectos? Felicitaciones. El asunto es, coloca a Dios dentro de ellos. Porque hay cosas que tú no puedes controlar. Y si hoy hay cosas que salieron fuera de tu control, piensa en lo siguiente. Dios está al control. Cierra los ojos, respira profundo. Dios está al control. Cuando hay cosas que ya no puedes manejar, respira. Dios está al control. Y deja que Él tenga el control. No quieras ser con Dios o desplazar a Dios a otro lado y tener el control de todas las cosas. Y eso es confianza absoluta. Eso es fe extrema. Y hoy te invito a confiar en ese alguien que tiene el control. Y Él sabe lo que te está pasando. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos promesas como advertencias. Y hoy lo escuchamos de manera nítida. Y hoy aceptamos tu voluntad en nuestra vida. Conoce nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos. No sabemos si los vamos a ejecutar, si los vamos a vivir. Lo que queremos es entregarlo en tus manos. Y hoy queremos que nos enseñes a caminar por la vida sin ansiedad, con tranquilidad. Sabiendo que quien tiene el control de todo eres tú. O lo capaz en nuestro corazón. La seguridad de que si tú estás al control, solo necesitamos saber que nuestra vida está en tus manos. Por eso le entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.